Aquí ve ¿Dónde? Aquí ve, de este lado. Vení para acá Vení para aquí Dejarse con a... Aquí de este lado Vení, 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 vení ¡Aaaaaahh! ¡Uy, uh! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajajajaja! ¡Este me afoja! ¡Tienes envenenado un cabrón! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajajaja! Veníte, veníte, veníte ¡Ya! ¡Jajajajajaja! ¡Aaaay! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Fernando Pollo No, no, no.